Música Buenos días, I wake up in the morning, gonna eat a sandía Te veo en la cama y ya sé que es un buen día Me voy a la calle, veo al Camilo Rapea un rato y vamos a tomar un buen vino Yo seguí caminando, paseo ahumada Se acerca ese pato, con fea mirada Me dije pato malo, tu cara no me asusta Tu tajo feo, no me gusta, no importa No te quiero ver, chihuahua Loco, prefiero una mujer, mejor voy a ver a mi homeboy Rulo, llego a su casa y veo el tremendo, tú lo digo Rulo, que te está pasando, las ganas de comer se te están Quitándome, tu cara está más flaca, tu pelo más largo Hay algo que te pasa, quien te está matando Wake up hermano, no te quedes tirado Que te puede hacer daño, mejor ven Vamos a bailar, busquemos al pepino y empecemos a tocar Dale, 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 más bien que te pares Yo soy agresivo, instinto de animales Saco una pistola, mato funerales y mato sin parar Voy otra víctima, tengo sueño Voy a descansar, es un nuevo día Veo una tripa junto al sol, entra escondida Voy por la calle, tal como sale Pasamos por la ventana, una mujer envuelta en una blanca sábana La mato no, si, ya no lo sé Tal vez sea una buena idea Veo un hombre, tal vez ya no lo sé Ayúdame, dime qué hacer El cielo negro cae, la vida se me sale, tal vez te va a cambiar Ser de fiel a la vida y conformarme con un altar Y a los muertos alimentar con un corazón de sandía En el fondo de las perras, perras, nace un nuevo día Masca, masca la sandía Verde por fuera, roja por dentro A que tú no sabes lo que es Es que yo sí sé, dulce Es como juego mi lengua en el café Bañada en el fuego, plateado de notar de ser Corazón de sandía, muéstrame el sabor de la vida El sabor de la vida El sabor de la vida Cada noche y cada día Cuéntame lo que no sabía La noche, la sol La noche, la noche, la noche Corazón de sandía No lo ves, no, no lo ves Los tetas en México Otra vez estamos acá Aliento del camino El camino del mar Que John, too faraš Bruno, too, don' o no Patino, Heaveni的, bro Menún en México Tont imaging También venemos a Diego y Diego Estudio El sabor de la vida muestra un nejo Como las papelas de los pezas Los pezos, los pezos, en la ciudad Son los pezos que encuentran en la ciudad Son los pezos, de vuelta, en la ciudad Son los pezos, de vuelta, MF, Aca Son los pezos, de vuelta, en la ciudad 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 Son los pezos, de vuelta, en la ciudad